Muy buenas gente, estamos aquí en Overwatch y os voy a mostrar el personaje que digamos que más ascomedad y que me parece más para paquetes Estamos hablando de Pharah, ataque básico, ya veis, es un cohete que mata de dos tiros exactos y encima no hace falta darle exactamente a él porque podéis darle justo de refilón A ver si os lo puedo mostrar bien, por ejemplo a este de aquí Si dais justo al lado también le hace daño, es que me parece una chetación muy increíble Hombre de pleno si que le mete mucho más, pero parece muy muy chetado esto ¿Qué más? Click derecho podéis elevaros un poquito con el combustible, pero el combo bueno es usar shift y combustible Por ejemplo salto y con el combustible os mantéis en el aire y desde aquí arriba podréis disparar por así decirlo cualquier enemigo Ya veis que pilláis aquí un buen ángulo Con la E, con la E le hacéis una granada que empuja a los enemigos lejos Por ejemplo ese lanzatoma por saco por el barranco Otro combo Vamos a volar por el aire Este es muy Call of Duty este personaje la verdad Pero está bastante, bastante roto, sinceramente Y ahora vamos con el... con lo impresionante que es su R, ¿no? Combo, nos mantenemos en el aire Nos subimos aquí arriba Hay que buscar siempre la posición alta, cuanto más alta mejor Y por ejemplo desde aquí Si por ejemplo pilláis a la gente junta o con la Q de Zira Prácticamente están todos, todos muertos Ya os digo que es muy increíble el daño que puede llegar a tener este personaje Y es que encima tienen mucha movilidad Podéis estar venga moros de un lado para otro Salto por aquí, voy volando, meto un bazocazo Ataque básico, cuerpo a cuerpo, pues un puñetazo Tampoco que sea nada del otro mundo Pero ya veis gente, la verdad es un personaje bastante chetado Que para mí me parece una guarrada de personaje No, no sé Me parece... Es que está muy roto Está muy roto gente Sinceramente Nos vemos en el próximo personaje ¡Hasta ahora!